Un fuerte aplauso, a los señores y a la quinceañera, y a los niños vamos a pedirles que se hagan un ladito, se hagan la pista. Ahora sí estamos aquí, señores, en cuanto nos diga. Bueno, señores y señores, ¡corregamos! ¡Fuerdes los aplausos! 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 ¡Cuáles son los aplausos, señores! ¡Cuáles son los aplausos, señores, buenos aplausos para DC! ¡Cuáles son los aplausos! ¡Cuáles son los aplausos! ¡Cuáles son los aplausos, señores, buenos aplausos! ¡Cuáles son los 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 aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos, señores! ¡Ahora nos aplaudimos, señores, para que la repitan, a ver si quiere la gente! ¡Si les gustó, hay que gritar! ¡Hay que aplaudir mucho para que la puedan repetir!